Prepararemos un arroz de leche con coco y mucho queso. Empezamos hirviendo 3 tazas de agua con clavos de olor y canela. Esto que ven es canela desangrada, como la llamamos aquí, es dejar unas astillas de canela en un vaso de agua por días en la nevera, nada le pasará y se puede aprovechar de esta forma. También agregamos un poco de azúcar para que ablande el arroz. Después que el agua herva, agregamos el arroz y esperamos que ablande y aumente su tamaño. Para cuando ya esté, no se absorba la leche y quede seco. Aquí ya está listo el arroz, continuamos agregando la leche y vamos mezclando poco a poco. Luego agregamos la crema de leche y volvemos a mezclar. En medio litro de leche calentamos la mitad y en la otra mitad mezclamos 3 cucharadas de maicena y después la agregamos a la leche hirviendo y mezclamos hasta que vaya dando espesor cuando ya esté en esta contextura, le apagamos el fuego y le agregamos al arroz de leche. Si la maicena se cuaja, no hay problema, ella con el calor vuelve a coger forma. Mezclamos bien, continuamos agregándole la lechera, esta la conseguí en el D1, es muy buena, no me dan créditos, lo digo porque es súper económica. Como también esta esencia de vainilla, si desean también le puedes agregar un poco. Si le hace falta dulce, complementamos con panela derretida, eso le dará un sabor especial. Ahora agregamos el coco rallado. Recordemos que para esta receta debe tener la llama baja para que no se nos vaya a quemar el arroz. Mezclamos por última vez y dejamos por 30 segundos más. Y listo, así nos queda este súper arroz de leche, ahora sí a disfrutarlo con un buen queso campesino o mozarella, del que ustedes deseen. Ya para terminar, quiero enviar un saludo muy pero muy especial para un fan que no se pierde ninguno de mis videos. Alex Ernesto Herrera, para él un beso inmenso, como ve desde la República de Honduras. También gracias a los que siguen apoyando mi canal y ayudándome a crecer. Bueno mis sopitas, esto se ve de infarto. ¿A quién no le gusta este postre que desde nuestra infancia lo hemos disfrutado tanto caliente como frío? Confirmado, quedó muy delicioso. Espero que lo preparen y me cuenten qué tal les quedó y desde qué parte del mundo me ven. Gracias por llegar hasta el final del video. Los quiero. Bye bye.